Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Ha señalado a Josep Borrell que debe finalizar de inmediato las negociaciones con Cuba. Deje de financiar una dictadura. Prácticamente estas fueron las palabras del señor. Veamos aquí cómo lo dice de forma magistral. Miren esto. Todo eso tiene una explicación. Esos 64 años y es la protección por parte de las democracias. O sea, todo lo demás es un cuento. Por supuesto que ha parasitado a otros países allí y en la Unión Soviética. Pero ¿por qué existe? ¿Por qué existe este régimen hoy? Porque lo están protegiendo los socialdemócratas europeos y lo están protegiendo los Estados Unidos. Por eso existe un régimen tan bárbaro y por eso existe ese sistema que estáis denunciando ahora. No echémosle la culpa a las empresas privadas que están allí, que son, como digo, detestables en su actitud moral porque se aprovechan realmente de la situación de debilidad como gran parte del turismo también. Eso de ir a las empresas privadas. Es decir, aquí, aquí, el señor Borrell. El señor Borrell tiene la responsabilidad de convocar y de romper ese tabú, esa impunidad. Es el señor Borrell pidiendo que se convoque ese acuerdo, que se convoque a la embajada cubana, a los cubanos para negociar y suspender esa financiación obstena y canalla que se hace de la dictadura. Genial. Fenomenal la denuncia de este eurodiputado. Ojalá y todos los cómplices de la dictadura, de una vez y por todas, dejen de financiarla. A ver si nosotros los cubanos, por fin, de una vez y por todas, acabamos con ese mal que lleva más de 63 años en la isla. Ahora, seguimos con Yotuel. Fenomenal un mensaje que envió a Díaz Canel. Que le dice que no tiene carisma, que es un dictador, un puestadero, que no quiere a ningún cubano. Yotuel, gracias mi hermano. Soy tu fan número uno. Díaz Canel, usted no sabe para ti. Usted no tiene carisma. Usted es un dictador. A usted no lo quiere el pueblo. A usted no lo votó nadie. Usted es una deshonra por los cubanos. Tú no tienes humanidad. Tú no quieres a los cubanos. Tú no quieres a las mujeres cubanas. Usted no quiere realmente al pueblo cubano. Usted es un fraude. Así que, por más que tú salgas a decir y hablarle al pueblo, de dónde te va a escuchar. Porque usted, para el pueblo, no significa nada. Usted es un puesto de Dios. Usted lo pusieron ahí. Usted el pueblo no lo eligió. Ni nunca te va a elegir. Te invita, váyanse y dejen a ese pueblo elegir a quien quiera ser su lugar. El representante de edad. A alguien que realmente ame al pueblo cubano y a alguien que el pueblo cubano quiera. Vete, mi consuelto. Usted no lo quiere nadie. Padre vida. Aprovecho para pedirles que nos deje un like. A usted no le cuesta nada, pero 10 cubanos más dentro de la isla pueden ver este video si usted nos da like. Y continuamos con el Dina, una youtuber cubana que sube videos en las redes sociales donde muestra la realidad que se vive en la isla. Miseria, hambre, necesidad. Sus videos son virales. Y hoy se encuentra siendo amenazada por la seguridad del estado, que la visitaron en la casa y le dijeron que si no dejaba de grabar iba a tener fuertes consecuencias. Vino el DTI, un muchacho del DTI, para prácticamente amenazarme. Que me dijo que no podía grabar en La Habana. Si grababa en La Habana, entonces iba a tener complicaciones en mi vida. Me iba a complicar la vida. Que lo pensara bien, porque soy madre de un niño. Vino hasta donde me estoy rentando. Obviamente ellos saben absolutamente todo porque sabían cuando llegué, cuando me voy, que fui a casa de mi suero, todo. Y ellos saben que yo les pregunté, esa es un 80% de mi vida. Creo que lo único que no saben es cuando voy al baño, porque todo lo demás lo saben de la vida de cada una de las personas. Porque así es esto aquí. Saben y te controlan todo. Él vino, enseñó su carnet del DTI. Me dice, el problema es que estoy grabando en La Habana. Porque en La Habana, y a mí en Santiago, a pesar de los problemas que tuvo en la universidad, que ya ustedes saben, porque en La Habana. Porque justamente ellos nos quieren que muestre la realidad que se está viviendo aquí en La Habana. Entonces me amenazó de que no podía salir a grabar. Que esperaba que mi estancia aquí en La Habana fuera, que no me tuvieran que ver de nuevo. Así que pensara bien si salía a grabar. Porque ellos sabían absolutamente todo de lugares a donde yo iba, que donde iba, que yo hacía todo. Entonces, imagínense, una vez más que muchos me comentan, muchos me ponen en los comentarios de que, no, porque tú estás diciendo mentira, que aquí si existe libertad de expresión. ¿Dónde está la libertad de expresión? Miren aquí el caso de una madre y cuatro niños que perdieron su casa cuando pasó el huracán. En estos momentos se encontraban refugiados en un consultorio. Le llamaron a la policía y a la seguridad del estado para que lo sacaran a la fuerza. Lo están intentando desalojar. No están entendiendo de que son cuatro niños que no tienen dónde estar. Miren aquí. Cuatro niños que vino la directora y vino otra que según es jefa también a sacar a estos niños de aquí, de este consultorio. Cuatro niños, menores de edad, que desde que pasó el ciclón están aquí porque les llevó a su casa y están aquí. Y vino y hasta más fueron que llamaron hasta la patrulla. Porque no pudieron resolver el problema ellos, sino que llamaron la patrulla. Entonces llamaron a la patrulla para que resolviera el problema. No fueron capaces de ellas resolver el problema. Esto para que ustedes vean, mira, un desalojo. ¿Qué quieren hacerle aquí los médicos de la Coloma? A una mujer de cuatro niños. Le querían andar hasta golpe. Míralo, andaron a buscar la patrulla y el caballito. Míralo aquí, mira. Y mi hija, mi hija que estaba preso siempre. Jare F, jefe en el Policlínico. Jare F en el Policlínico, Míralo, que siempre estaba preso. No sé por qué. Dice que Díaz-Canel, dice que Díaz-Canel no es nadie. No es nadie en este país. Así se ofrece. Así dijo él aquí delante del público. Que Díaz-Canel no era nadie en este país. Para decir que no podían, que tenían que seguir aquí. Mira, aquí tenemos la presidenta, la de consejo. Aquí tenemos la del consejo. Aquí tenemos la del consejo de nosotros de la Coloma. ¿Qué la pasé a buscar? Aquí tenemos a una de las que quiere sacar. Mira la hija. ¡Cállese la boca! Ahora vamos con Barbar Farrat, quien denuncia que en 10 de octubre llevan días sin agua. Que si el pueblo se hubiera unido, hace más rato hubieran mandado una pipa. ¿Cómo la seguridad del Estado si tiene combustible para reprimir, pero no para mandar una pipa? Mira aquí cómo nos lo dice. Tienes media hora, Joel Arguelles, para que tú me mandes una pipa para mi casa. Porque yo ayer no pude ni lavarle el culo a mi nieto. Porque nos tienes más de hace de 48 horas sin una gota de agua en todo 10 de octubre. Yo no soy 10 de octubre. No me interesa 10 de octubre. Porque en definitiva cuenta, si todos se unieran, ustedes hubieran puesto el agua ayer mismo ya. ¿Viste? Pero como un solo palo no hace monte, y somos tan perros que seguimos aguantando, ¿ves? Por eso es que no nos ponen el agua. Que nosotros no le importamos a este pueblo ni a este gobierno para nada. Y ustedes entonces por eso no ponen agua. Pero como tú tienes petróleo, gasolina, para venir a reprimirme. Yo te voy a decir bien clarito como el agua. Que tú sabes que yo no me parezco a nadie. Tienes media hora para mandar una pipa para mi casa. Y que me traigan agua. Porque si no, aquí mismo yo les voy a plantar patria, vida y libertad a todo volumen. Y hasta aquí llegó la edición de Noticias del Día de Hoy. Pero no me quiero despedir sin antes invitarte a suscribirte, dar like, compartir. Nos vemos en un próximo encuentro.